Soy muy impulsiva, muy frontal, soy una persona que nació sin filtro. Soy Rosina Beltrán y soy la uruguaya que va a entrar a revolucionar la casa de gran hermano. Soy personal trainer, cuando estoy mal hago ejercicio, cuando estoy bien hago ejercicio. Es la primera vez en mi vida que estoy soltera, me siento un alma libre, sin ataduras. Cuando entre a la casa va a pasar esto, va a ser un éxito. Yo creo mucho en las energías de la persona, de cómo te hacen sentir. Voy a dar cuenta enseguida quién es falso, quién es careta. Tengo un don que es conectar con seres que ya no están más acá. Es una herramienta que voy a usar a mi favor para ganar y ver a la hermana. Rosina de Uruguay, adelante, vamos. Mirá qué energía, mirá, 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 mirá. Uruguay presente, ahí la tienen, Rosina. Quiero ver el tatuaje ya, mirá, mirá, mirá. Pará, antes de ver, mirá. Mirá, mostrame el tatuaje, mirá. Ese dice éxito. A ver, tírate, mirá. Y el otro que tenés, y el de arriba. Este no lo vio nadie, es la primera vez que lo voy a mostrar acá. A ver, mirá, mirá. Hice una promesa conmigo misma y si entraba a la casa lo iba a mostrar. Mirá. No puedo grabar los tíos. ¿Qué es ese tatuaje? 31 del 3 del 23 es la fecha de inscripción a mi casting de Iron Man. Andá, se lo hace, mirá, 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 ahí está. Mirá desde Uruguay a verla. Rosina que se tatuó la palabra éxito. Y el día que se anotó en el casting. Uruguay presenta en la casa más famosa del mundo. Bueno, ayer arranca este viaje en un estudio espectacular. Vamos, Rosy, vamos. Vamos, vamos, vamos. Ahí tenés tu valija, dame un beso más. Divertiste, divertiste, divertiste mucho. Por ahí, por ahí, por ahí. Vamos. Ahí está. Fuerte de aplauso para ella. Chao. 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 Chao.